Choquequirao es muy difícil de acceso por ahora son como dos días de trex hay que ser en buena salud entonces con esta experiencia inmersiva entras en el círculo y él se va a teleportar directamente en Choquequirao ya está y de ahí está con calma mirando las escenas y se teleporta esto es una vista de altura es como un cóndor mirando y ligando al sitio exacto Rodrigo tiene la sensación global nosotros estamos mirando una pantalla nomás pero él tiene full vista inmersiva con sonido con todo esto y entonces la sensación inmersiva tiene también unos vídeos que son interesantes que ayudan a poner la persona en el contexto por ejemplo aquí es una vista lateral para mostrar la amplitud del sitio y se va con un nivel de zoom para ver los detalles hay nueve escenas para ayudar a las personas a descubrir el Choquequirao ¿la gente que no está aquí tiene alguna otra forma de poder ver este trabajo? si mira si vas por aquí lo bueno es que todo está accesible también por internet con una plataforma que se llama Choquequirao VR como virtualreality.com y llegas aquí y después eliges tu idioma una parte en inglés para internacional en una parte para español con la bandera de Perú y ahí entras y por ejemplo lo puse allá y ya lo bueno es que tiene lo mismo sistema pero con un nivel de zoom que son increíbles mira la calidad de imagen ahí y puedes entrar hay los detalles hay todos los elementos multimedia que te vas aprendiendo esas son las puertas típicas que hay y son son diferencias de otros lugares con las vigas de piedra cosas no sé si recorrer y visitar la ciudadera de Choquequirao por el momento todavía no es es difícil llegar ciertamente hasta este lugar hay que hacer un recorrido en a pie en un cierto entonces podemos aprovechar y conocer esta maravilla también la ciudadera de Choquequirao no olvidemos que es junto con Machu Picchu uno de los complejos arqueológicos tal vez más completos que tenemos que tenemos de herencia de los incas y esta es pues la oportunidad para que puedan conocer Choquequirao tanto en realidad virtual como también lo podemos hacer a través de la página web así que los invitamos amigos a conocer nuestra cultura y a pues a motivarse también si es posible a visitarla